Ese hombre se ha cojo de un cocotallo. ¿Quién hablo? Yo le di un cocotallo para pegarlo. Ahora los cocotallos yo los di en un caballito. Mami, pero Gaby puede volver a chiqui, güey, ande los platos, yo no puedo. Caballo. ¿Para qué yo le voy a decir si Gaby ni chiquito, güey? Ya, 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 pues no me voy a decir. Yo le voy a decir más de mi, Javio, el poder volar chiqui, güey, ande la pinta por la chiquita. No, 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 no. Un montón con el picón. Yo le voy a comer la ciudad. Lo corta. David, quítate, David. ¡Bújala! Jason, tú eres un abusador, a ti no hay que darte cuánto. ¡Bújala! ¡Bújala! Está, chichihuela y guineo, guineo, guineo. Oye, tiene chile, chile. ¿Quién le hizo esos cuadros después? No, nunca había hecho un cuadro. ¡Ah, esa bola que tú te la llevaste a ti, ti! Y la estrella que partió, venía con la charancada. ¡Mira tú! Y también es la de Jason. ¡Ay, la estrella! Yo qué sé, si haces loco, y yo pulmón. ¿Qué problema? ¡Bújala! 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 ¡Se guapen para la charcleta! ¡No pincelinos, locos! ¡Eso lo pillan! ¡No, papá! Ya se la acabó el hilo, Jace, porque está tirando hongas. Ve, yo, si loco, se ve enreda con hongas. Señores, mira cómo se la tienen desocotada, Jace. Ahora va a subir a Vila, más bien el que la pone, a Mochala. La chichicuiza tiene el palito de ahí, por eso se va a meter para ahí, se ve enreda con hongas. Se arredó el hilo tuyo, Jace. Ahí es mi madre, Jace. La mía no ha matado por el helado. Ya, pero el hilo vele bueno, ¿viste? El hilo es el mismo de Jace. Seguro tiene el mismo de Jace. Búfalo. Forma de foto. ¿Qué crees que ya va a ir a volar? Y, sabe, mira, tú la metes para ahí así, para que no se recuerda de Jace. Es que la, 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 la. Ah, mira, mira, mira la de Jace. Ah, mira allí. Ah, mira, ahí están volando la de Jace. Esta me la llevo yo ahora. Viste, mami, yo, viste que quedó ahí, mira, viste. Ándatele ya. Tú, Kitty. Sí. Sí. Mírenlo allá, señores, dónde vas. Miren. Ya hice, ya hice. Ya hice. Se quemó. Miren dónde vas. Ya hablamos del paso, señor. ¿Qué usted dice, Jason, de eso? Que no pueden con nosotros, tú lo sabes. ¿Eh? Que no pueden con nosotros. ¡Ya!